Hola, soy Virginia Tarín, miembro del equipo técnico y creativo de Alhambra y esta es la primera píldora formativa que os lanzamos. A lo largo de esta formación no vamos a utilizar términos encorsetados o que os resulten difíciles de comprender. Nuestra intención hoy es compartir con vosotros nuestros conocimientos y nuestra experiencia en el mundo textil. Una fibra textil es un conjunto de filamentos o hebras susceptibles de poderse hilados y formar los hilos y con los hilos formar los tejidos. Para que nosotros los consideremos fibras textiles o las consideremos fibras textiles, su longitud debe de ser mucho mayor que su diámetro y además deben de poderse hilar. Vamos a hablar ahora del origen de las fibras y su tipología. Las fibras las podemos dividir en tres grandes grupos, las fibras naturales, las fibras artificiales y las fibras sintéticas. Las fibras naturales tienen su origen en la naturaleza y a su vez las dividimos, las subdividimos en dos grandes grupos, las fibras de origen natural vegetal como puede ser el lino, el cáñamo o el algodón y las fibras de origen natural animal como puede ser la seda o la lana. Luego tenemos las fibras artificiales. Estas fibras artificiales tienen un origen celulósico y lo que hacemos los hombres es transformarlos en las fibras artificiales que vamos a utilizar. Y ya por último tenemos las fibras sintéticas que son aquellas que derivan de un polímero como por ejemplo el poliéster. Hasta aquí hemos visto el origen y la tipología de las fibras, que las dividíamos en tres grupos, fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas. Vamos a concretar un poco más y vamos a hablar de las fibras naturales. En concreto de las fibras naturales de origen vegetal, aquellas que provienen de las plantas. Por ejemplo el algodón. El algodón es una fibra natural que proviene de la flor de la planta y es una fibra que tiene muy buenas características porque es muy resistente, es muy duradera, es una fibra con muchas bonanzas a nivel técnico. El algodón lo podemos dividir en tres grandes grupos. El algodón convencional, que es el que se encuentra con mayor facilidad en el mercado en camisetas, pantalones vaqueros, manteles, cortinas. El algodón orgánico, que es aquel que proviene de cultivos sostenibles en los que no utilizamos ni pesticidas ni químicos y las empresas que cultivan este tipo de algodón tienen un compromiso muy importante con el medio ambiente. Y por último el algodón reciclado. El algodón reciclado se fabrica con algodones que ya se encuentran en el mercado, que se recuperan y se incorporan de nuevo a la producción. Se trituran y se hilan de nuevo, se crean esos hilos. ¿Cómo repercute esto en las características técnicas del hilo? Pues realmente sus características técnicas bajan un poquito, o sea, son un pelín peor. Otra fibra de origen natural vegetal es el lino. A diferencia del algodón, el lino no proviene de la flor de la planta, proviene del tallo, de esas fibras que forman el tallo. El lino es una de las mejores fibras que os vais a encontrar en el mercado. Tiene todas las características buenas que os podáis imaginar. Es una fibra resistente, es una fibra autorregulable técnicamente hablando. Es una fibra antibacteriana y fungicida. Ahora vamos a hablar del cáñamo para acabar con las fibras naturales. Esto no significa que no haya más fibras naturales, simplemente es que nosotros en esta píldora formativa nos hemos centrado en estas tres. El cáñamo es una fibra con unas características técnicas similares al lino. Hay más fibras naturales, pero nosotros en esta píldora formativa nos hemos centrado en las tres de las que estamos hablando ahora. Lino, algodón, cáñamo, las tres hemos dicho que son de origen natural vegetal y por tanto las tres biodegradables. Para acabar vamos a hablar de las fibras artificiales. Las fibras artificiales hemos dicho que son aquellas que provienen de los polímeros, es decir, tienen el origen, su origen es el petróleo. Las fibras artificiales, como las fabricamos nosotros, podemos darle la forma que queramos, es decir, podemos darle la extrusión o la sección que queramos a esta fibra. La fibra puede ser totalmente redonda o puede ser cuadrada o puede ser triangular. En función de la forma que nosotros le demos a esa fibra va a tener unas características técnicas u otras o va a reflejar la luz de una manera u otra, haciendo que esa fibra sea más mate o tenga más brillo. El poliéster es un ejemplo de una fibra artificial derivada de un polímero. El poliéster es una fibra que durante muchos años se ha utilizado para acompañar las fibras naturales. ¿Por qué? Pues porque precisamente por ser artificial podíamos darle el aspecto que quisiéramos y además es una fibra que es relativamente económica, lo que nos permite abaratar tejidos que de partida serían muy caros. Además el poliéster es una fibra o son tejidos que son muy fáciles de reciclar. Vamos a hablar ahora de la viscosa, también conocida como rayón. La viscosa es una de las fibras más utilizadas en el mundo textil y ha ganado mucha popularidad a raíz de la demanda de fibras naturales. Cuando la mezclamos con otras fibras, recordad que creamos tejidos que pues con diferentes características técnicas que buscamos al mezclar fibras de origen 100% natural y fibras de origen natural pero de producción artificial pues mejorar sus características técnicas por ejemplo. Además la viscosa es un material hipoalergénico, muy transpirable, que mantiene la frescura en climas cálidos pero que también funciona como aislante en climas fríos. No atrapa el calor, evacúa muy bien el agua, es decir, que en prendas de vestir, por ejemplo, lo que hace es que es más transpirable. Hasta aquí la primera píldora formativa de Alhambra. Esperamos que te haya resultado interesante y te sea de utilidad. Aun así, si te quedan dudas, si tienes preguntas, si quieres saber un poco más, ponte en contacto con nosotros en los correos electrónicos que verás al final de la presentación o llámanos directamente. Muchas gracias y hasta la próxima.